Hola, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Arenas, soy músico y cocinero mexicano, yo soy originario del Estado de Sonora. Actualmente me encuentro en la Ciudad de México con mi restaurante Tetacahu y Boutique del Taco. Mira, hace como tres años más o menos yo estuve en un reality show que se llama Masterchef, estuve cocinando ahí, participando. Salí y pues me quedé con la inquietud, quería aprovechar la recta y pues sacarle jugo a todo lo que hice ahí. Entonces aquí estaba en la Ciudad de México y decidí poner un negocio donde ofrecíamos los sabores del Mar de Sonora. Tetacahu es un cerro que está en San Carlos Sonora, es un cerro que está en la playa, representa mucho el Mar de Sonora, es muy bonito. Entonces un poquito la idea de tener un pedacito del Mar de Sonora aquí en la Ciudad de México. Nosotros trabajamos principalmente cocina del Mar, tenemos tacos, quesadillas y chimichangas de mariscos, todo al estilo del Mar de Cortez, Sonora, Baja California, todo aquel rumbo. Lo que la gente más viene a buscar aquí son las chimichangas, la neta están rifando bien machinos. Las chimichangas son tortillas de harina, enrolladas, le echamos a freír a fritura profunda, sale crocante la tortilla y están rellenas de marlin nomado, con quesito manchego. Tenemos una que está bien perrona, que se llama chimichanga perrona. Si quieren venir a visitarnos, estamos ubicados adentro de un mercado que se llama Mercado Roma Coyoacán. Estamos en la avenida Miguel Ángel de Quevedo 353, Colonia Romero de Terreros, en la alcaldía de Coyoacán. Visítanos también en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como arrobatacostetacaui, en Instagram nos encuentran como tetacauitacos. Ahí pueden ver todo lo que ofrecemos, un montón de fotos del menú, de los platillos, toda la gente que ha venido a visitarnos para que se les antoje y puedan venir a comer.